¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El corazón lo puso en la neverita Dice que de verano se queda solita Yo estoy puesto pa' ti Tú te le quitas Te hablo que mi gente la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que de verano se queda solita Dice que de verano se queda solita